...divertirse en esta frecuencia musical de serval, le pido para todos y una de ustedes, amigos de estas que ya nos están acompañando aquí, en este sitio y de ser gracias que vamos a iniciar con música, precisamente de nuevo hacia arriba para que empieces a ganar a tu pareja, para que comiences a bailar sabroso, y de nuevo así sacando los alumnos de la nueva banda, que ya están presentes con las otras buenas, ahora, al lado para el bueno, el charlie, para la mano, para el chile, casi todos los juguetes de la tarde, sobre el sonido de la vento chicano, siempre con la huella de la vento chicano y pancha, señorito que ya están con nosotros aquí, en este lugar, y es que vamos a iniciar con música, esta lucha para ti. Vamos a iniciar con el ritmo y el sabor de Colombia, señores y diseñadores. Vamos a iniciar con la postura Ven garb C'est tan bien la mañana ya está. Vamos a iniciar conla, vamos a iniciar con la octobre, a todos los judíos de esta noche a mi papá de la ruta chingada río aquí iniciamos con sabor y dice llegó la banda para adelante la cuba y el marco el bato niño y el pez en toca, el hombre largo y el clima para recibir mis catarros un pisa grande y esa es la cosa a mi mamá que tengo el sonido más chaleco a mi mamá que tengo la buena la gente se va eliembre de la vela de la vela de la vela a mi baile el corazón de esta cumbia tech a mi mamá baile el cumbio de la zona y pasamos a querer llegamos a la pancha una banda sonrisa el tapón se venís a denselé Aquí nos quedamos, Marilín Fernández de Placarán, el bandido, para chicas y peronteras, para el bato y la que, Marisol Perifazón, la psiquiatética y el peronterito, para su hijo, Marisol Perifazón, Marisol Perifazón, Marisol Perifazón, para el padrón, el pitú, el chico, la gente del Puerto Rico, para iguales del perú, si vos, si. ¿Lista? ¿Lista? Más gente del Puerto Rico,, Marisol Perifazón, siempre cabrindo, señor ilumina, señor, que voy a hacer pues los indígenas pues los bienvenidos, andy ¡Au! Venga, señor ¡Venga, señor! ¡Pum, venga, señor! ¡Venga, señor invito! ¡Venga, señor invito! ¡Venga, señor invito! ¡Venga, señor invito! ¡Gracias! ¡Esta cumplea barana! ¡Panemos la cumbia! ¡Esta cumplea barana! ¡Esta cumplea barana! ¡Esta cumplea barana! ¡Esta cumplea barana! ¿Qué dice? ¡Esta! ¡Estamos iniciando, señor de sonido! ¡Bienvenidos! ¡Bate Canalito el Piojito! ¡La gente de sonido 5.0! ¡Buenos saludos! ¡Bate Canalito el Piojito el Piojito! ¡Bate Canalito el Piojito! ¡Bate Canalito el Piojito! ¡Esta cumplea barana! ¡Esta cumplea barana! ¡Esta cumplea barana! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! ¡Bate Canalito el Piojito el Piojito! ¡Exupido! ¡Oscríbete! ¡Esta cumplea barana! en la noche y se hace A la noche para las chicas de las llaves a la cara de la invención se van a tener la naturaleza en la noche y la asumir y se hace la compañía A la noche como dice A las chicas a las chicas a las chicas A los baños a las chicas a las chicas ¿Qué dice? Esos traviesos de la marzo de guirota Para Robert Sigobin y R.V.D. Para Yoponi Para Chine y Asun y María Inés Esa noche Gracias Demolitación Ahí que se saque el carbón Esa noche suce Porque está todo más caro Demolitación Bailando y en la publicidad De San Marzo Esa noche nos saque el Sanifosi ¿Eso? ¡Saya con la cumbia! ¡Esta cumbia va a bailar! Para Arturo y Andrés Para Bata de López Para Chine y el Gatito A los Megaboyles Enquite W1 Mamita Semillón Junto Y una bachita de vida Señoras y señores Seguimos adelante Lo que apenas estamos iniciando Y que estamos de regreso Aquí nos aterece el consejo ¡Ajín! ¡Sélie! ¡No! ¡No!